Música 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 ¿De quién le han quitado su chimpun? ¿A quién le han quitado su auricular también? ¿A dónde? ¿Se ha llevado? ¿Se ha llevado? ¿Se ha llevado su auricular? 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 ¿Cómo es posible que nos alcanen así? Las personas están llevadas desde el mismo tiempo. ¡Los niños, mira! ¡Ey, falle, falle! ¡Ey! ¡Los votó! ¡Los votó! ¡Isanguelo, desanguetado! ¡Está al lado? ¡Seguetado! todo está publicado por si acaso ¡Aquí está pegando! ¡No, por la puente y doble! ¡Allá, les he recibido bien a los muchachos! ¡Allá nada se les ha hecho! ¡Allá! ¿Qué les hemos hecho? ¡Nada les hemos hecho allá nosotros en Huacayo!